El alcalde consulta con las cosas que va a hacer el municipio sobre la maquinaria que van a comprar, eso sería muy bueno porque entonces el municipio va a tener más, le va a hacer buen mantenimiento a todos los ramales para hacer jagüeyes. Hay una propuesta muy buena como es la compra de la maquinaria amarilla para arreglo de las carreteras de nuestras perejas porque de verdad que las arreglan y cuando se vuelven a dañar ya le toca a uno esperar tiempo para que vuelvan a, entonces ya teniendo la maquinaria propia ya es más fácil que nos mantengan bien arregladas las carreteras, de verdad que es una oportunidad muy importante para que la administración adquiera esa maquinaria. Cuenta el señor alcalde con el apoyo de nosotros los presidentes de Junca. Hubo un crédito que va a solicitar la alcaldía para una compra de maquinaria amarilla que nos va a servir para nuestro mantenimiento de vías veredales, la administración municipal puede estar ahorrando en el mantenimiento y no tener que estar contratando a otras personas para hacer este ejercicio y pues esperar que podamos mantener o podamos tener el apoyo de todas las comunidades para este proceso.